Voy a estar disfrutando del En Punto Break Tour en la American University y esta vez le tocó el turno a Angeli Grill, los muchachos del Showtime que están bien pegados. ¿Cómo se sienten muchachos? ¿Cómo fue esa experiencia aquí hoy en la American? Super, super, saludos a ti doctor Guillaera, ya tú sabes, bien contento de estar aquí en la American, el público bien, bien enérgico, bien, bien activadito y nada, este tour del nuevo día de verdad que ha quedado bien chévere, de verdad que sí. Muy buenas tardes, estamos aquí reportando desde la American University en Bayamón, un saludito a la gente de Video Max, suba el volumen al máximo. Un saludito a la gente de Video Max de aquí desde la American University. ¿Cómo se sienten ahora que están en todos esos temas otra vez sonando bien duro y me dicen que vienen con un videito nuevo y con un par de cositas nuevas? Exacto, nosotros pues tú sabes que nosotros siempre pues salimos, nos escondemos, pues nos hacemos extrañar y ahora pues llegó el momento de volver a sacar una producción se llama Take Cover que sale en marzo. Ayer la vi que está sonando súper fuerte en la radio gracias a todo el mundo, el remix con el hoy, bueno muchos temas gracias a Dios pues el público estaba pidiendo a Angeli Cris y ahí estamos nuevamente. Espero que les guste a todo el mundo, ustedes saben que no nos vamos a defraudar, The Take Cover. Oye gente, nos encontramos aquí en la American University en el en punto Break Tour de la primera FM KQ 105 WKQ 580 Video Max el nuevo día y esto estuvo brutal, Angeli Cris estuvo aquí, Astacio, así que no te lo pierdas, si quieres enterarte de más, pendiente al nuevo día a Video Max y a la primera FM KQ 105, mi nombre es Alex Díaz de tu superestación y pendiente porque ya es mío, estaremos cerca de tu universidad o en tu misma universidad, te dejo para que sigas viendo un par de saluditos de la universidad, así que checate esto. Aquí los atletas de American University y el recinto Bayamón mandándole un saborito a Video Max. ¡Sube tu volumen al máximo! Hola que tal amigos, le hablan Cris y Ángel y estás viendo Video Max, no te despegues. Sube tu volumen al máximo que algo me está sucediendo que no puedo describir. Agárrate. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!